Entre los quinuales, entre los maizales Una palomita que alegre cantaba Ella no sabía ni lo presentía Que iba a ser prisionera de falsos amores Ella no sabía ni lo presentía Que iba a ser prisionera de falsos amores Golpes de la vida, signos del destino Así es palomita, así es el destino También he sufrido crueles desengaños Por eso comprendo todo lo que a ti te pasa También he sufrido crueles desengaños Por eso comprendo todo lo que a ti te pasa Ella no sabía ni lo presentía Golpes de la vida, signos del destino Así es palomita, así es el destino También he sufrido crueles desengaños Por eso comprendo todo lo que a ti te pasa También he sufrido crueles desengaños Por eso comprendo todo lo que a ti te pasa Como quisiera palomita, unir mi nido a la tuya Así los dos por el mundo, gozar la dicha que nos queda Como quisiera palomita, unir mi nido a la tuya Así los dos por el mundo, gozar la dicha que nos queda Como quisiera palomita, unir mi nido a la tuya Como quisiera palomita, unir mi nido a la tuya Así los dos por el mundo, gozar la dicha que nos queda Como quisiera palomita, unir mi nido a la tuya Gracias por ver el video